Fue sencilla equivocarme, fácil para ti juzgarme por un error Antes quería callarme, pero hoy debo decir que lo nuestro terminó Queja en equivocación, no nos dijimos adiós Ya no volveré a llorarte y tú no vuelvas a culparme, te ruego, por favor Y aunque de esto aprendí, no ha sido fácil seguir Ven y siente lo que siento, la impotencia de perdernos sin darnos un adiós Porque yo no supe amarte y tú no supiste perdonarme y no sé qué es peor Pero sé que es lo mejor olvidarnos los dos Sé que ahora lo prudente es borrarte de mi mente y no mirar atrás Me despido sin preguntarte si quieres o no escucharme de mí, ya no sabrás No sabes cuánto dolió, pero ya se terminó Ven y siente lo que siento, la impotencia de perdernos sin darnos un adiós Porque yo no supe amarte y tú no supiste perdonarme y no sé qué es peor Pero sé que es lo mejor Ven y siente lo que siento Ven y siente lo que siento La impotencia de perdernos sin darnos un adiós Porque yo no supe amarte y tú no supiste perdonarme y no sé qué es peor Pero sé que es lo mejor olvidarnos los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!